La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Ya llegamos a la sexualidad femenina. Bienvenidos y bienvenidas. Con ustedes las psicoanalistas del Grupo Cero, Clemence Lunis. Y en el atrojillo. Muy buenas, ¿qué tal estamos hoy? Ya estamos aquí, de vuelta. Y les habíamos dejado algo colgados el día anterior, fuimos un poco malas, o al menos yo lo fui un poquito, porque les habíamos anunciado que íbamos a hablar de la sexualidad en los mayores, en la tercera edad, y nos extendimos en otras temáticas, pero hoy lo prometido deuda y Clemence tiene un libro en la mano, parece ser que nos va a leer algo. Hacia una vejez sin dogma, el alma no se arruga. ¡Olé! ¡Olé! Es decir que el sexo no cae, dice Menaza, y el alma no se arruga. Es decir que si podemos pensar que si padecemos esos efectos, podemos pensar, doctora, más bien le voy a hacer una pregunta a Elena, que cuando padecemos los efectos de la vejez, una ruguita aquí, oh mira, ya no puedo emborracharme como lo hacía cuando tenía 20 años, todo eso es por lo que nos muestra el cuerpo o porque padecemos esas pequeñas cosas que nos molestan. Hay personas que con 30 años, que se ve en la primera cana, ya empiezan a estar traumatizados pensando en su vejez. Es que es cierto. 30 años. Pero que están anunciando, se dan cuenta con 30 años, con la primera cana, se dan cuenta que va a llegar el camino de la vejez. Pero tiene que ver, no tanto con ese proceso de la vida, sino como una dificultad de aceptación de nuestra mortalidad, y por eso siempre les recomendamos psicoanálisis a cualquier edad, porque les va a ayudar a procesar las cosas que son necesarias para poder vivir una vida saludable sin necesidad de hacer síntomas de lo que son procesos normales. Hemos dicho un montón de veces que no hay relaciones perfectas, que los ideales nunca se cumplen porque corresponden a una fantasía, que no es la que está en la realidad, que se puede ser feliz sin que las cosas sean perfectas, sino que la felicidad es un trabajo que uno tiene que poner cada día en las cosas. Y evidentemente, para pensar un concepto de salud, de vejez, perdón, sano, o de salud también, para lo largo de la vida y poder llegar a la vejez, que no todos llegan, también tenemos que pensar que tenemos que ir trabajando a lo largo de nuestra vida para ese futuro, para esa vejez, para esa muerte que vamos a tener, como uno quiere morir. ¿Quieres morir solo? ¿Quieres morir acompañado? ¿Quieres morir estando, sintiéndote joven en tu espíritu? Porque el problema es, y también hay... ¿Cómo quieres envejecer? No es cómo quieres morir, perdona Elena, pero es cómo quieres envejecer. Porque morir, bueno, cada uno se morirá... Pero no es un pensamiento consciente, Clemón. No, eso está clarísimo. No te estoy diciendo que sea un cálculo. Estoy diciendo que en esa aceptación de la mortalidad, de la sexualidad, de la imperfección de las relaciones, de que el lenguaje no se puede poseer, sino que uno se ha evitado por el lenguaje. Ese tipo de cosas que nosotros decimos aquí parecen tan... Súper rápido para que nadie se entere de nada. Exacto. Que la vida no transcurre súper rápido. El ritmo es una pulsión inconsciente. Quiere decir que lo importante es tener con quién vivir la vida, es compartirla con otras personas y eso va a generar que a lo largo de nuestra vida podamos tener un proceso de envejecimiento sano, porque el amor sostiene también esa vejez. Y el amor no puede ser solo esa idea de amor de pareja o romántico, sino el amor del trabajo. El amor de que no solo es que hemos ido a la fábrica, a la oficina para ganarnos un sueldo. El tener la posibilidad de haber aprendido que todo lo que producimos con la naturaleza es una transformación. Es decir, que lo que nos encontramos en nuestra vida es porque previamente hemos hecho un trabajo para producirlo. Incluso lo que no tenemos en nuestra vida es que lo hemos rechazado nosotros. Ni siquiera que no se nos haya sido otorgado. Entonces, para hablar de esa sexualidad que fue tu pregunta inicial, esa sexualidad de los mayores... No, no he hecho esa pregunta de la sexualidad. He hablado del envejecimiento. Pero estamos en un programa de la sexualidad femenina. Sí, ya está bien, puedes desviar todo lo que quieras, pero no remitada a mi frase. Que yo hacía referencia a que no podemos creer que lo que aparente nos molesta, que es una imagen en el espejo, no es. Eso no tiene ninguna importancia. El alma no se arruga. Que después yo cambie de imagen. Bueno, mejor todavía. Mejor que haya cambios. ¿Qué quieres? Llevar la misma cara toda la vida. Aburridísimo. Entonces, está bien que haya transformaciones con el cuerpo. Que uno se tenga que adaptar porque el cuerpo ya no puede hacer todo lo que hacía o que va a dejar de poder hacer o de poder cumplir con un montón de cosas que se hace en la juventud. Y si eso se pudiera evitar sería maravilloso, pero no se puede. En el sentido que, bueno, que vamos hacia hacernos viejos, hacernos mayores. Pero si aceptamos eso, vemos el ejemplo, claro, en las personas que nos rodean, sobre todo en Menaza, como escritor. Y bueno, como siendo... Está rodeado de gente. Claro, como siendo personas de esa edad tienen un alma joven. Es decir, que sus ideas sobre la vida no han envejecido. Es decir, que están en plena vigencia. Que es un hombre de su tiempo. Que sí, que el cuerpo envejece porque no lo podemos detener. Podemos cuidar nuestra salud física. Podemos ponernos ozono, lo que quieras. Pero sobre todo lo que hay que tener es una posición en el deseo. Es decir, el proceso que hablamos de psicoanalizarse, de poder llevar a las palabras todo aquello que llevado a la fantasía o llevado a la censura de la posibilidad de ser transformado, enferma. Claro, ahí hay un aforismo de Menaza que dice la muerte y el envejecimiento no tienen por qué ser la misma cosa. Es decir, cuando yo me veo en el espejo y veo una arruga más o veo el paso, una huella del paso del tiempo, no tiene que ver con la muerte. Y además, ¿por qué ese día uno va a fijarse en esa arruga? Bueno, pues eso es otro. Porque pensaba, si hablamos de la tercera edad, de la sexualidad, ya nos hemos puesto en la vejeción, en el proceso de envejecimiento. Pero en la sexualidad de la tercera edad… ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué edad empieza la tercera edad? Eso es para cada uno, supongo. Para cada uno. Porque, claro, hay un modelo. Se empieza la jubilación en tal año. Entonces, en función del año de jubilación, tendrá que ver la tercera edad. La tercera edad quiere decir no trabajar, no follar, aburrirse. ¿Qué quiere decir? Hay que pensar… Entonces, para los jóvenes, a mí me parece que tienen que pensar su vejez para poder hacer otra cosa que lo que están viendo de sus propios padres y poder fabricar su propia… pensar su propia vejez. Porque muchas veces no queremos ni pensarla. Por eso que después hay un padecimiento. Me da miedo. Me da miedo, Clemón. Hay un padecimiento. ¿Tú crees que yo llegaría viejita? Y después los de la tercera edad, Elena. La tercera edad. La gente que está ya viviendo esas limitaciones del cuerpo, que ya han dejado alguna parte de sus actividades. Bueno, pero yo veo mucha gente joven que no se mueve nada. Bueno, pero ocupémonos de la tercera edad. No vayamos a creer… Pero es que unimos, acabamos uniendo. Tercera edad, muerte, enfermedad, cuerpo estropeado, arruga… Claro, claro. Hablamos cosas malas de la… Vamos a ver, es como si los jóvenes fueran mosadones. Bueno, no me regañes. Sí, efectivamente. Hombre, me estabas tú regañando a mí. No, no, pero… ¿Qué entonces? No me vengo. ¿Qué es cierto? El programa anterior, antes dijimos que tenía su gustillo, aunque la desaconsejábamos en el camino de la salud. En todos los casos, pero que existe. Incluso vemos que en la vida cotidiana, por eso que hay que poder tomarla y aceptarla, que también nos pasa a todos. Pero para hablar de la… Es interesante porque tú dices, como yo he subrayado, pero claro, no sé, que la tercera edad no depende de la edad. Es decir, que es nuestra manera de pensar la vida. Es tener años futuros. Si tú tienes años futuros, es decir, si tú tienes proyectos para los próximos 20 o 30 años, tú no te puedes sentir viejo, porque te vas obteniendo ese proyecto. El problema es que cuando uno tiene 60 años, 70 años, es que ya dejas de hacer proyectos. Es que ya he criado a mis hijos. Sí, pero lo que tú decías es que ya los que tienen 25 o 30, muchos no tienen ni proyectos. Casarse, tener hijos, ya después no saben qué más en la vida. Quien ha llegado a eso también, ¿no? Porque hay quien no puede ni llegar a eso. Entonces, es que cuando, perdón, soy muy pesada, pero es que recomiendo encarecidamente el psicoanálisis para todas las personas. Debe ser también, porque todavía no es muy utilizado como debería en España, pero también por la situación en la que estamos viviendo, histórica. Es decir, el grado de represión y de censura es tal a nivel social que resulta imperceptible para la mayoría de las personas. Están tan metidos en esa vorágine. Entonces, eso supone un grado de neurosis para las personas muy grave. En los próximos años, y lo estamos viendo ya en los medios, pues un gran nivel de mortalidad. Claro, de enfermedad y mortalidad, ¿no? Claro. Entonces, es una cosa que no es por viejos, es por no haber podido construir futuro, por no tener ideales, por no tener utopías, por pensar que la vida es llegar a la jubilación. No, la vida es vivirla y hasta el máximo posible. Pero algo habrá que hacer. Claro, me acuerdo cuando Menaza cumplió su último cumpleaños, que era el 77, creo, que decía... Ya está preparando el 78. Pero que ya estaba diciendo que me reserva los futuros años. Y dice, un nuevo amor, un nuevo proyecto. Es decir, que él incluye que siga pasando las cosas que le han pasado como durante toda la vida. Un nuevo amor, un nuevo proyecto. Tener que unirse con otras personas o con nuevas personas, con la gente para poder llevar adelante las actividades que él suele realizar y nuevas. Dice que aprender algo nuevo rejuvenece. Aprender algo nuevo rejuvenece. Entonces, vemos que ahí, porque cuando me pongo a volver a ser principiante en algo, es porque quiero hacerle el recorrido de algo. No llegar al final. Pero sí hacerle el recorrido. Entonces, ¿por eso qué? Aprender rejuvenece. Tomar clases rejuvenece. Será por eso que estoy cada vez más joven. Porque estás en muchas clases, estudiando mucho. La doctora está estudiando mucho. No sé si aprender depende solo de estudiar o estar en clase. Depende también del deseo. De recibir cosas de otro. Hoy el doctor Menaza decía, no solo son ellas las que me rodean las que aprenden. Es que yo aprendo también de los otros. Se aprende de todo el mundo. Claro, porque un ser humano te enseña una nueva forma. Una forma diferente. Una forma que tú no harías. Una manera de pensar. Una asociación de ideas diferente a las tuyas. Entonces, siempre el otro te viene a enseñar algo. Por supuesto. Todo el mundo. Todas las maneras. ¿Y qué le podemos recomendar a los mayores para que no caigan en esos modelos en los que, como en la canción que decía Menaza, no se considera ni el sexo ni el amor? Yo creo que las conversaciones. A mí me parece que conversar, aprender a conversar, hablar. Porque íbamos a hablar de la sexualidad. Pero, viste, al fin y al cabo hemos hablado de las relaciones, de los proyectos, de la necesidad de tener futuro. Es decir, que eso es la sexualidad. Porque ahí, pensando en el futuro, ahí puedo incluir una nueva relación con un hombre, con una mujer, que puedo incluir eso en la vida para seguir. Y que el sexo no cae. El deseo va a estar hasta el final. Y también tendríamos que preguntarnos si una persona con 70 años no ha sabido lo que es el amor o no ha sabido lo que es el placer sexual. También, macho o hembra, me refiero que también es una exageración tener que llegar a esos años para poder plantearse. Bueno, pero mejor tarde que nunca, Elena. Bueno, mejor tarde que nunca. Por supuesto, pero... Que a veces uno no ha tenido tiempo, ha metido en el movimiento. No, que tenemos que empezar desde ya. Que no esperen a decaer. Empecemos a trabajar para no decaer. Empecemos a trabajar para conocer si lo que estamos viviendo es lo que podemos. O si podemos algo más. Si podemos sacarle un poco más de jugo a la manzana. Claro, es eso. En el sentido que vale, que luego van a venir modificaciones, que es súper interesante también que el psicoanálisis te enseña a sustituir. Vale que a lo mejor los órganos no funcionan como tú pensabas en tu juventud. Funcionan de otra forma, pero se aprende a gozar de muchas otras formas. Que también haber vivido ciertas experiencias en la vida pues te va dando una madurez si uno lo ha sabido tomar. Bueno, si has sabido aprender algo. Si lo has sabido tomar. Los libros también son profesores. Claro, te permite eso. Que en esa edad, pues más reposado, uno puede hacer otras cosas. Pero para vivir hay que tener deseos de vivir. Y los deseos son... No desean cosas en concreto, sino movimiento, acción. Salirnos de la moral. Y el deseo se produce en el diván. El número de teléfono es el 91-55-96-436. 9-1-55-96-436. Les atendemos en la consulta junto a Plaza de España de Madrid, pero también en la consulta online. Que allá en Colombia, en Nicaragua, en Chile, en México, en esos otros espacios donde están escuchando la sexualidad femenina, también pueden comenzar su psicoanálisis con nosotras, con Clemos Ronis, con Elena Trujillo o cualquier otro psicoanalista del Grupo CEO que nosotros les recomendamos que son profesionales altamente cualificados por esa formación continua y por esa dirección de estas enseñanzas de los grandes científicos del psicoanálisis. Muy bien. Muy buenas. Hasta el próximo día. Un abrazo a todos. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto es la radio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!